Joyce, hola Joyce, hola, estás tú contento, y aquí está Remy, hola Remy, vente, está que no quiere, no quiere contigo Remy, ya la has pegado, no quiere, este perro, Joyce, Joyce, mamão, mama, aquí está suerte, Dudu, para mí, para mí, Lema, Uy, ¿qué te hace? ¿Qué te hace ese gato? ¿Qué te dice? Uy, el calcetín ¿Qué te hace?